¿Estás filmando ahí, no? Sí, mi amor. Espérate, mami. Yo voy con la sopa para adentro. Mi madre haciendo un delicioso almuerzo. Vean, vean, vean. Vean las maravillas de Yamilé y Nora. Bueno, las maravillas de Nora. Rico, rico, rico. Haciendo el pollo, haciendo el perico. Porque la Karola no quiere comer unos pericos con arroz. Bueno, qué delicia se ve todo esto. Miren cómo se está fritando el pollo. Ya sé que iba el arroz, mi madre. Nora, un saludito. Hola. Cuidado, te me quemas. No, no, mi piel. Qué dulce que le voy a echar allí dentro del arroz. Ah, bueno. Le voy a echar todo dentro del arroz. Allí va todo para la cocina. Déjame quemar, déjale voltear eso. Al estilo campesinita. No, al estilo gourmet. Porque comía leña lo más rico que hay en la vida. Pero qué pereza cocinar con leña. Le voy colocando esto aquí, mi amor. Vamos, solo está mi leña. Bueno. Y esta cebollita así frita sabe una delicia. Pero yo vine para adelante. Esto está como mal peladito y ya me probaba. Ay, yo no sé de pollos, pero bueno. Es la primera y la última vez que trabajo con pollos. Ay, no. Voy a trabajar con curis. Con cuyo. Y esa la estás fritando, ¿esa no la vas a sacar? Sí, la voy a fritar más. Ah, ya. Quedó muy cruda. Ya, ya. Ay, qué frita. Es el tema. Démese. Ay.